El VIH-Sida no distingue color de piel ni estado social. Es un virus que elimina todas tus defensas ocasionando que un resfrío común te arranque la vida. Se estima que a nivel global, más de 37 millones de personas sufran de ese mal. Es por ello que desde hace 26 años, cada uno de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Sida, que busca llamar la atención de las personas para protegerse y evitar el contagio del virus. El Día Mundial del Sida surgió de la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del Sida, celebrada en Londres en enero de 1988. En esta reunión, delegados de más de 140 naciones declararon unánimemente a 1988 como un año de comunicación sobre el Sida. En nuestro país se reportan nuevos casos y las personas que más contraen el virus son varones jóvenes de entre 15 y 25 años que tienen muchas parejas sexuales y no usan protección.